Bienvenido a tu canal de modas. Trajes casuales para oficina, para diferentes actividades de trabajo. Cuando se trata de lucir bien, una prenda tiene que saber y conocer las reglas de la moda, y también conocerte tú misma en la forma como tú te vas a vestir, y romper y apropiarse de ellas. Sabes que no hay una sola rutina de cómo combinar las ropas. Las personas con estilo, o las mujeres con estilo, conocen bien bien el código del vestuario, en lugar de dónde se dirigen y cuál es la forma de vestirse según la ocasión. No imites a nadie. Sé tú, todos tenemos personas a quienes admiramos por su estilo, pero una cosa es tomar inspiración, otra cosa es copiar el look. El verdadero estilo está en tener bien fresca su mente uno en qué es lo que uno quiere, pero darle ese sello personal que tú tienes. Así que yo te invito a que te quedes viendo todos estos atuendos muy casuales, muy a la moda para esa señora con estilo. Otra cosa muy importante, mis amores, es no tener prejuicios. El estilo no está diseñado ni por marcas. Una persona con estilo es capaz de mezclar prendas de diferentes precios, lugares, para lograr un look muy lindo y atractivo. Aquí te dejo bastantes modas de casual que las puedes combinar con diferentes blusas, zapatos, pantalones, en fin, y tú te vas a ver siempre a la moda. Diviértete cuando tú te vistes. Sé tú, el estilo consiste en divertirse, en que la moda sea un juego para ti, en cómo combinarla. Aprende, aprende con la paleta de colores. Según tus reglas en tu lugar, debes de saber en qué lugar estás para saber qué es lo que te vas a poner. Atrévete a jugar con tus prendas y exprésate por medio de ellas. Eso es lo mejor que puedes hacer. Cuando tú te vistes, expresas tu forma de ser. Tienes claras tus ideas de las prendas que puedes usar para este 2020. Después no digas de que no tenía dónde leerlo, no tenía dónde mirarlo, no tenía dónde escucharlo. En fin, hay muchos atuendos aquí que te dejo para que te diviertas y seas tú misma. Seas una mujer 2020. Muy elegante, elocuente y muy preciosa a la vez. Así de que te dejo este último minutillo para que tú disfrutes con toda atención todos estos office que los he creado para ti. Bendiciones y no olvides siempre dejar tu dedito arriba si te gustó el video y si lo compartiste también. Espero que me digas si te gustó el video, si lo viste todo, si lo viste en minuto 20, 05, en fin. Yo te dejo a tu disposición. Son cuatro minutos que tú puedes deleitarte escogiendo el office que vas a usar o los diferentes office que vas a usar esta temporada 2019. Gracias. Gracias.